Mi visita en Alemania fue positiva en todo, en general, con todos, y fue positiva también con el Ministerio de Cooperación, en el sentido de que antes de que me reúna con ellos en el Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económico, había una posición diferente y se pudo abrir las puertas un poquito para explicarles la realidad de lo que representa el IASUNI. Pero todos los partidos políticos en el Parlamento Alemán, todos, incluyendo el partido de gobierno, el liberal, todos los partidos están apoyando la iniciativa conjuntamente. Y por eso es que la reunión que hubo ayer en el Parlamento Alemán, donde salió una noticia con un titular que no es la realidad, que dice que Alemania no apoya la iniciativa IASUNI, no es la realidad. La realidad es que después que regresamos de Alemania, quedaron los miembros del Parlamento Alemán de hacer una reunión conjunta entre todos los parlamentarios de todos los partidos con el Ministerio de Cooperación. Alemán y tuvieron esa reunión ayer. Y en esa reunión volvió a mencionar la viceministra COP del Ministerio de Cooperación que a ellos les preocupa el tema específico de que se puede replicar esta iniciativa a otros países. Nosotros les explicamos clarísimo que esta iniciativa es única, que tiene componentes tan especiales que es difícil que se pueda replicar. Tiene que ser un país en desarrollo, un país que tenga una altísima biodiversidad en el lugar que se va a implementar la iniciativa como es el IASUNI, que tenga también, que tiene, aparte de la más alta biodiversidad del planeta, tiene dos comunidades en aislamiento voluntario y tiene otra riqueza bajo tierra, que es el petróleo, que es lo que nosotros no queremos sacar para no dañar ese ambiente tan frágil y único en el mundo. Y creo que se entendió. La preocupación sigue siendo de ellos eso, ¿no? Que esto pueda convertirse en un precedente que todos los países quisieran implementar. Lo que sería, yo, de mi parte, yo diría que sería fantástico porque es cambiar una matriz económica a un desarrollo económico, ya no dependiendo del petróleo en el mundo, porque lo que vemos ahora en el mundo actual, que el cambio climático, el calentamiento global, tiene que ver mucho con todo lo que pasa con el uso del petróleo en una forma que no es adecuada, como vemos en Japón lo nuclear, como vimos en el Golfo de México el tema del British Petroleum, BP. Entonces, esa es la preocupación. Pero eso no quiere decir que no van a apoyarnos. Están diciendo que quieren apoyarnos con el sistema de REDS, que es la reducción de emisiones por degradación y deforestación, que nosotros estamos aceptando eso, pero que decimos que Alemania se comprometió con mucho más para el IASUNI, porque es una iniciativa holística, que tiene todo, que es las emisiones netas evitadas, que el presidente siempre las menciona, que es la decisión del gobierno, aunque tenga la posibilidad y el derecho de sacar el petróleo, de cortar los árboles, para generar la necesidad que tiene el Ecuador en educación, en salud e infraestructura, porque somos dependientes del petróleo todavía. Con todo eso ha decidido el gobierno del presidente Correa de dejar el petróleo bajo tierra en un lugar de altísima biodiversidad por esa misma razón, por conservar el IASUNI. Entonces, yo creo que el mensaje que hay que mandar aquí es que tenemos apoyo completamente de todos los sectores en Alemania y del mundo. En Alemania específicamente de los ONGs, de toda la sociedad civil, del Parlamento conjuntamente con todos los partidos, de los ministros de Relaciones Exteriores, de Ambiente. El Ministerio de Cooperación tiene esa preocupación, pero estamos ya negociando una forma de que ellos no se preocupen tanto por esa parte y que vean lo positivo y la imagen positiva que se generaría en Alemania para ellos, porque ahora con el tema que pasó de los nucleares de Japón y afectó en las elecciones últimas de Alemania y ganó el Partido Verde por esa razón y cerraron ya ocho plantas nucleares en Alemania de las 14 que tiene y en los próximos meses podrían cerrar muchas más, es el momento oportuno para Alemania de apoyar una iniciativa como esta, que representa exactamente eso. Entonces, yo creo que ellos se han dado cuenta de la importancia y por eso es que se reúnen con los parlamentarios, que empiezan a negociar, que empezamos a hablar más allá solamente de lo de RETS, que quieren la cooperación en esa parte y que podamos abrir las puertas a otra clase de negociaciones, incluyendo lo que le dijimos al Ministerio de Cooperación, el ganar-ganar. Yo me reuní con el secretario, el viceministro también Berfeldt. Hay dos viceministros en el Ministerio de Cooperación. Hay la ministra Copp, que es la que se reunió con los parlamentarios ahora, que estuvo enferma cuando yo estaba allá, pero el viceministro Berfeldt, que me reuní con él y también estuvimos en una reunión larga con el director paramélica latina del tema del cambio climático, Harald Klein, donde le explicamos perfectamente lo que representa para el Ecuador esta iniciativa y la importancia de Alemania, aparte de la imagen que genera para ellos de que sea un país que apoye esta iniciativa como lo hizo del comienzo Alemania con nosotros, lo que ellos van a ganar, porque nosotros tenemos el fondo fiduciario, el fideicomiso en Naciones Unidas. En ese fideicomiso, el capital que llega, la plata que llega, el capital llega al fideicomiso y se utiliza el capital para las energías renovables, que son hidroeléctricas, eólicas, solar, geotérmica. Entonces, si hablamos de que esas tecnologías van a ser utilizadas para cambiar la matriz económica nuestra, de dependencia de petróleo a una matriz de desarrollo sostenible a largo plazo, se necesita tecnología, y tecnología de alta punta, de alto rendimiento, tecnologías muy eficientes que solo las tienen países como Alemania, otros países también, pero Alemania es uno de los principales países y a ellos les interesa eso, y podemos usar su tecnología para implementación de nuestra propuesta de energía renovable. Entonces, eso lo vieron con muchísimo interés también. No hay que olvidarse, Catalina, que ahora lo que está pasando en Europa y en todo el mundo con la crisis económica mundial, excepto nuestros países, y gracias a Dios Ecuador no ha sido afectado por esa crisis económica, pero en Europa tiene una crisis económica bastante grave y que tienen que darse cuenta los ministerios de cooperación, como el Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económico en Alemania, de que tienen que beneficiarse en algo también ellos, a parte del tema de imagen, que puede generar productividad en una forma, un ganar-ganar para ellos también. Y eso fue lo que propusimos, ¿no? Entonces yo creo que lo vieron con muy buenos ojos, esa parte del ganar-ganar, y estamos ahora esperando la respuesta que, según dicen en la reunión de ayer, dijo el Ministerio de Cooperación que van a esperar hasta ahora la reunión de la Asamblea General, la Asamblea General en septiembre, de Naciones Unidas, que está organizando el Secretario General de Naciones Unidas, conjuntamente con nosotros del Ecuador, pero es una reunión que el Secretario General Ban Ki-moon, él personalmente lo toma como algo personal, el IASUNI va a hacer una reunión especial para el IASUNI durante la Asamblea General de Naciones Unidas. No, 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 están ahora analizando la forma que sería del aporte de Alemania con la presión que tienen de los parlamentarios de todos los sectores, con toda la sociedad civil que están presionando bastante y con lo que ellos ven también que es algo bueno para ellos y con el aporte de que el Secretario General Ban Ki-moon va a llamarlos, porque él se comprometió en llamar a los presidentes y jefes de gobierno y de Estado de los países desarrollados, especialmente de Alemania, para que aporten a esta iniciativa. Yo creo que ellos están viendo ahora la posibilidad de cómo podrían aportar durante la Asamblea General en septiembre. Entonces están viendo esa forma. Eso fue lo que salió de la reunión de los parlamentarios con el Ministerio de Cooperación y Desarrollo en Alemania. ¿En cuánto en Alemania? A ver, no hablamos esta vez. Me preguntó el Ministerio de Reacciones Exteriores, como me reuní con el secretario de Estado del Ministerio de Reacciones Exteriores, que reiteró la invitación del presidente Correa que visita Alemania y les interesa mucho la visita del presidente a Alemania, nos mencionó que cuánto pensábamos nosotros que sería la cantidad que estaríamos esperando. Yo dije, no estamos hablando de cantidades, yo sé que se habló de una cantidad anteriormente, pero eso sería una decisión de ellos. Lo que nos interesa es que Alemania sea parte, conjunta con el Ecuador, como se dio anteriormente, para que esta iniciativa verdaderamente tenga el éxito necesario, porque la posición de Alemania nos ayudaría muchísimo a que otros países aporten a la iniciativa. Entonces sería de ellos que digan la cantidad anual, porque es una cantidad que sería anual durante los próximos 12 años. Gracias.